La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha negado este miércoles haber recibido dinero del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. A mí no me han dado nada, de nada. Cuando yo era secretaria de área de Economía, tenía una retribución adicional, como lo teníamos todos, convenientemente declarada, con retención y que ahí están mis declaraciones. Pero el resto, fíjese, no quiero ni hablar, porque yo creo que no solamente están haciendo daños a las personas, sino también a las instituciones, y es injusto y no hay derecho. Con anterioridad durante los desayunos informativos de Europa Press, Rodríguez ha adelantado que el supervisor interpondrá sanciones como Dios manda en el caso de que se confirme que se realizaron operaciones al descubierto a finales de mayo en Banquia. No podemos decir que fueran movimientos irregulares, pero sin embargo sí podemos decir que fueron movimientos muy fuertes, pero es que se pusieron en mercado 11.000 millones de acciones. La operación de Banquia fue muy singular por el volumen del papel puesto en el mercado. La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores también ha anunciado que esperan tener cerrada la investigación sobre Pescanova próximamente. Pero nosotros hemos trabajado muy deprisa para dejar eso cerrado y con un interés, dejarlo cerrado antes de que sea agosto, porque yo creo que es nuestra obligación. Con un objetivo claro, trabajar en conjunto para que la compañía perviva. Una marca internacional que tenemos que trabajar todos para que siga adelante, que no se pierda, porque sería una verdadera pena. Por último, Elvira Rodríguez ha adelantado que el supervisor trabaja para hacer una propuesta normativa al Gobierno al objeto de dotarse de más competencias funcionales y organizativas con el fin de desarrollar mejor su labor.